Estimados amigos, les saludo con mucho gusto, muy buenos días, estamos a punto de iniciar el noticiario. Como siempre, con mucho gusto para ustedes, miércoles 7. Hoy, precisamente, tenemos espacio informativo dedicado a usted, como siempre. Así que, bueno, prepárese, porque tenemos toda la información del pronóstico, tenemos toda la información que usted necesita, y en unos instantes más estaremos al aire también en la doble X. Como la Fiscalía, informe 24, primera emisión, con Odilon García, informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Oración de la mañana. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Pienso en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí donde quiera que esté. Piensa en mí, 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 cuando escuches mi pura canción. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, si alguna vez no quieres ver, siempre me añora, solo llámame. Te responderé, te responderé, después te iré a buscar, solo llámame, te responderé, después te iré a buscar. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí donde quiera que esté. Piensa en mí, 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 con ternura, cariño y amor. Piensa en mí, 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 si alguna vez me quieres ver, siempre me hallarás, solo llámame. Te responderé Y después te voy a buscar Solo llámame Te responderé Y después te voy a buscar Voy a seguir A los días Amigos y amigas Muy buenos días Les saludo con mucho gusto Y con el ánimo de siempre Buenos días a todos ustedes Estimados amigos Va a haber calor todavía Durante toda esta semana 23 grados centígrados en este momento Temperatura ambiente Se acerca Key El huracán Que bueno Se desarrolla en tormenta tropical Y que va a tener Una especie de remolino Ya casi llegando a Tijuana Se meterá hacia el océano pacífico Eso es muy importante saberlo Sin embargo La colita como decimos El área de influencia Estará generando lluvias En la región fronteriza En todo Baja California Hoy se acerca pues Hacia nuestro estado En su parte sur Y estará Vamos a decirlo así Subiendo al norte O moviéndose a donde nos encontramos Nosotros Con velocidad Con vientos Con lluvia Así que bueno Hoy tendremos una temperatura máxima De 34 grados centígrados Se lo voy a dejar en 35 Para que ya Ni usted ni yo 35 grados centígrados Otra vez calor En la región fronteriza Es atípico Completamente Y se lo debemos Precisamente a este huracán Derivado en tormenta tropical Huracán Kane Para este jueves Tendremos una temperatura De 35 grados centígrados Nublado Hoy estará soleado Todavía nos tocará Un día soleado Mañana nublado 35 Será la temperatura máxima Tal vez 36 El viernes Con 50% De probabilidad De lluvia Tendremos una temperatura De 33 grados centígrados Y el sábado Bajamos hacia los 27 grados Igual Con 50% De probabilidad De lluvia Para la región Rosarito Ensenada Tijuana San Diego La zona de Tecate Por supuesto E incluyendo también Hasta Mexicali Que es un monstruo Es enorme Este amado Julio ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola ¿Qué tal? Caballero Muy buenos días A todos nuestros amigos De Mesa Informativa Hoy miércoles Miércoles 7 de septiembre Semana número 36 De este año 2022 Mesa Informativa A través de XCWX 1420 Amplitud Modulada Una estación de radio al aire Desde 1946 Con Odilon García La voz de la noticia Con toda la información Local, nacional E internacional Desde el año 2005 Desde el año 2005 Y el COVID-19 Sigue presente Y todos Y todos a cuidarnos Muchísimas gracias Querido Julio Para mis amigos en San Diego El sábado Vamos a decrecer Vamos a decrecer Estarán Estarán Prácticamente Ya pasando Por donde nos Encontramos en este momento Rosarito Tijuana Este Recán Introduciéndose Hacia el Océano Pacífico Tropical Fíjense La semana que viene Allá por el jueves De la próxima semana La máxima Será de 24 grados Era de 24 grados centígrados Llegaremos Aparece por favor Si usted tiene Algunos focos Hora de cabello El horno de microondas No Pues usted tiene Un problema gravísimo Ahí ¿Verdad? Pero nosotros No tenemos ningún problema Y vamos con un resumen De lo más sobresaliente Que ha acontecido En las últimas horas En la región La república mexicana El mundo Acompáñanos Lista la información Lista para usted Mesa informativa Presenta Resumen de noticias Bueno Con mucho gusto Le decimos a usted Que prácticamente El presidente de México Hoy se refirió A una de las grandes Soluciones De todos los problemas En el país La lectura La cultura Y dijo Que su administración Se preocupará Y actuará En términos de Agregarle Cultura Libros Que se puedan adquirir Toda la comunidad Y se dijo en contra Yo estoy a favor De la lectura Y en contra Del TikTok Bueno Esto dice Porque dice Yo no hablo de corrido Yo tengo Tiempo Para ir pensando Lo que digo Y precisamente Por eso No estoy a favor De los Tiktokeros Hoy Hay una moda En querer ver Las cosas De manera Superficial Dijo el presidente De México Bueno Tras entrar en vigor El pasado 11 de agosto Las reformas A la ley De edificaciones Los estacionamientos De paga Están obligados A cubrir Los daños Que sufran Los vehículos Recuerde usted Al interior De esos espacios Y que No se hagan patos Entonces Enrique Lucero Director municipal De atención El migrante Advirtió Que es evidente Que existe Un problema De trata De migrantes Aquí en la entidad Siendo el ejemplo Más reciente Los 50 migrantes Abandonados A su suerte La tarde de ayer Así como El de la semana Anterior Con 100 Migrantes Bueno Si usted abre Hoy las páginas De diario Tijuana Se va a encontrar Con más Información De esto Identificó El instituto Nacional De migración 266 Migrantes Extranjeros Asinados En fondos Dobles De tres Tractocamiones Provenientes De países De Guatemala De Nicaragua El Salvador Cuba Honduras Ecuador Y de la República Dominicana En un negocio Allá Fue en Monterrey Nuevo León En un negocio Tan lucrativo Como funesto La alcaldesa De la ciudad Tijuana Inauguró La primera Feria Internacional Gastronómica Y Cultural Ayer El objetivo De este evento Dar a conocer La variedad Gastronómica Que hay en la ciudad A la comunidad Tijuana Tijuana La presidenta municipal Monserrat Caballero Dijo Desconocer El proyecto Ejecutivo Del Skytren Baja Un tren elevado Que está proyectado Para la ciudad De Tijuana Y que uniría Rosarito Anunciado Por la gobernadora Del estado Marina del Pilar Avila Olmeda El pasado domingo 4 de septiembre La gobernadora De Baja California Informó Que en la entidad Se han regularizado Un total De 106.097 Vehículos usados De procedencia Extranjera Esto en los módulos Del registro Público Vehicular Jesús Alejandro Ruiz Uribe Dice el primer sistema De noticias El delegado Único federal En Baja California Se pronunció A favor De que se mantenga La prisión preventiva Oficiosa En ciertos delitos Considerados Como graves Elementos de la policía Municipal Detuvieron este martes A cuatro personas Con una manta Que contenían Mensajes de amenaza Y en posesión De armas largas Mientras circulaban En un taxi libre Informó La alcaldesa De Tijuana Monserrat Caballero Ramírez Desde hace cinco días Que la señora Mari Valencia No tiene agua En su domicilio Ubicado en Lomas De Santa Fe Se encuentra Desesperada Pide a la Comisión Estatal De Servicios Públicos Que resuelva El tema De la falta De líquido En su colonia Le repito Usted No hay agua En Lomas De Santa Fe Ellos ya viven Los estragos Que nosotros Pudiéramos llegar A vivir En términos De este gran consumo Del vital líquido En la ciudad Bueno yo comencé Antes de Decirle cualquier cosa Con el clima Fundamentalmente Ayer La gobernadora De Baja California Hizo un llamado Ante el avance Del huracán Que hay en el Océano Pacífico En las costas De Baja California En términos Del pronóstico Meteorológico Indica que este Miércoles Por la noche Hasta el sábado 10 de septiembre Se pueden presentar Lluvias Viento En el territorio Baja Californiano Con mayor intensidad En la zona sur Del territorio Particularmente En los municipios De Ensenada San Quintín San Felipe Lo importante Es saberlo Protegerse Y en este sentido No Por ningún motivo Mi querido Julio Ya sabe Julio Usted también No cruzar La crecida No cruzar Calles Anegadas No caminar Entre el agua Vamos Porque esto Ha sido fatal Hemos perdido Personas Que son Materialmente Tragadas Por las bocas De tormenta Y han perdido La vida Una capacitación Sobre primeros auxilios Impartió A custodios Del penal Del hongo En Tecate La jurisdicción De salud En Tijuana A través del programa De prevención De accidentes Y lesiones Informó El encargado Alejandro García Y la polémica En la ciudad capital No, ahorita La noticia política Se mudó A la ciudad De México Ahí el PRI No apoyó Al PAN En contra De el tema De la nueva ley De la guardia nacional Y el PAN Ayer en conferencia Marco Cortés Marco con K Y Cortés Con acento En la EIS Dijo Que no esperen Acuerdo En el marco De La cámara De diputados Pero Mucho menos Tampoco Alianza En las próximas Contiendas Electorales Amenaza El PAN Con romper Esta alianza Que han sostenido El PRI Alianza opositora El PRI El PAN El PAN Y el PRD No, pero el PAN Que tiene que ofrecer Se le va a su aliado Y te quedas solo O sea, te haces Jaraquiri No entiendo Pero bueno Productores Productores Vinícolas Y vitivinicultores En el Valle De Guadalupe Lanzaron SOS Para detener La instalación De bares Centros de espectáculos Áreas habitacionales Que han avanzado Con la complicidad De la autoridad Municipal Y han mermado La superficie agrícola E impactado La vocación De la zona Ubicada A unos 113 kilómetros Al sureste De Tijuana La consulta De los pueblos Indígenas En materia De derechos Políticos Electorales En Baja California Sienta un precedente Para atender Las demandas Que por años Ignoraron Los gobiernos Anteriores Informó Evelyn Sánchez Diputada local Por Morena Ya que sigo En el tema De la política Ayer El Senado De la República A través De su representante Morena Ricardo Monreal Mencionó Que ya le había puesto Este es el audio Que con toda Minuciosidad Tratarán El tema De la ley Así como Amenazando A la buena Ni te lo pasamos Diciendo el presidente Bueno esta división Ha generado Inquietud En diversos Legisladores A tal extremo Que ayer se publicó Que el senador Jaime Bonilla Valdés Se cambiaría Dejaría Morena Y se iría Al partido Del trabajo No Pero no hay tal No hay tal Si le han ofrecido Vente con nosotros Aquí te cobijamos Recuerde usted Que el PT Está impulsando Un candidato Específicamente A Gerardo Fernández Noroña Y bueno Pues esta fuerza Política De la extrema Izquierda Quiere Coquetear Con el senador Bonilla Algunos medios De comunicación Ya publicaron Que se fue No es cierto Hay Posibilidades Hay probabilidades Sin embargo Hasta el momento No se ha Consumado Bueno y finalmente El poder judicial Avanza en materia familiar El magistrado Presidente Afirma Que con el objetivo De mantener Contacto Con la ciudadanía A través del programa Poder judicial El presidente Del tribunal Indica Que ya Se han generado Los Juzgados Finalmente En materia De justicia Familiar Lo cual es Una gran noticia Para aquellos Que son Agredidos Dentro del seno De la familia Mala noticia Para los agresores Mesa informativa Presentó Resumen De noticias Bueno como siempre Le mandamos Felicitación A todos Los cumpleaños De Baja California A todos Los que Hoy Están De manteles Largos Cortos Medianos Muchas felicidades Queridos amigos Si usted lleva Por nombre Ángeles Esteban Judit Melchor Marcos Regina Todos ustedes Muchas felicidades Queridos amigos Ángeles El nombre completo Que procede Este bellísimo Nombre propio De mujer Es nuestra señora La reina De los ángeles En general De ahí los nombres Las virtudes Que ocultan Tras ese estreno Este nombre Realmente plural Señora Reina Ángel Casi Casi Para empezar Basta Que le añadamos El nombre Su respectivo Artículo Para que Vuelen Imaginación A la ciudad De los ángeles Sin lugar a dudas Y bueno Fundada por el aventurero español Felipe de Neve 1781 Con el nombre De el pueblo De nuestra señora Reina de los ángeles En que se concentra El resplendor De las estrellas De cine Y de la televisión Muchísimas felicidad Felicidades a todos ustedes A todas ustedes también Y desde luego Hoy le mandamos una Enorme felicitación A todos aquellos Que Bueno Tienen algo Que festejar Sin duda También Mandamos un Gran saludo A todos los niños Y las niñas Que también hoy Están Celebrando Sus santos Su cumpleaños Con muchísimo gusto Con mucho cariño A partir De esta estación La doble X Hoy muy tempranito Que ya van a la escuela Saludamos a Nirvana Que cumple Once años Claro que me acuerdo No se me olvida Muchísimas felicidades Amigos y amigas Bueno Es el momento De escuchar Los tambores Los tambores De la historia Con mucho gusto En un día Como hoy 7 de septiembre De 1915 El general Rodolfo Fierro Fusila el general Tomás Urbina Cerca del río De las nieves Chihuahua En 1946 Será la primera Transmisión televisiva En blanco y negro En México En 1949 Muere José Clemente Orozco Integrante Junto con David Alfaro Siqueiros Y Diego Rivera Del movimiento Moralista mexicano Muere Mariano Paredes Y Arriaga En un día Como hoy En 1894 Quien fuera Presidente de México Y en 1998 Estados Unidos Nace oficialmente El motor De búsqueda Google En un día Como hoy 1-998 1998 7 de septiembre Nace este gigante El gigante De Google Hoy prácticamente Los chicos Le preguntan A Google Todo Como me lavo Los dientes Google Quien fue Benito Juárez Google ¿Va a llover? Google Esa Google Se encarga De todo El 7 de septiembre Se celebra El Día Internacional Del Aire Limpio Por un Cielo Azul Y su principal objetivo Es la investigación Desarrollo Mejora Y la puesta en marcha De nuevas prácticas Que permitan Mejorar La calidad Del aire Y que a la larga Esto contribuya Con el bienestar De la población mundial Así como Erradicar Los altos índices De contaminación Atmosférica El 7 de septiembre Se rinde homenaje A una enfermedad Rara Que ocasiona Distrofia muscular Se celebra El Día Mundial De la Concientización De Duchenne Con la finalidad De sensibilizar Y concientizar A la población Acerca de esta patología Que afecta 250 mil niños A nivel mundial Especialmente Niños varones Bueno Vamos ahora Directamente Con la información Estimado Julio Decirle a usted Que el presidente De México Se refirió A un tema Que me parece Es el tema Que resuelve todo Así lo quiero poner Desde esta Visión y perspectiva El tema De la lectura Ah bueno Antes Al principio De la conferencia Si pues debo Decirle a usted Dijo Se está vendiendo Un boleto De la lotería Nuevamente Sale A la luz Un boleto De la lotería Porque Pues básicamente Hay una enorme Propiedad Que no No se puede Vender Que A la buena Suya ¿No? Dijo el presidente De México El Sorteo De la lotería Nacional Con Sería el octavo Son 240 millones Lo que se está Rifando Prácticamente Y Específicamente La lotería La lotería Bueno pues Establece Este Billetito A ver Aquí está Creo que sí Aquí está donde lo anuncia Vamos a ver Costando Ahí está Que no sigamos Gastando Dinero Improductivo Del presupuesto Público Tienen un video A ver Ahí está En lotería Nacional Sabemos que A los mexicanos Nos gusta ayudar Compra tu cachito Y participa En el gran sorteo Especial Este 15 de septiembre 240 millones De pesos En premios En efectivo Y la oportunidad De ganarte Uno de los ocho Macrolotes En Playa Espíritu Sinaloa Con la compra De tus cachitos Del gran sorteo Especial Aportas para la construcción De obras Con beneficio social Como la presa Santa María En Sinaloa Lotería Nacional Si juegas Gana México Bueno, pues ahí está Yo no conozco Playa Espíritu Pero Si usted se imagina Playa En Sinaloa Y usted piensa Que se ve así como No sé En Rosarito En Senada Todo pelón y seco Está equivocado Esta Playa Espíritu Según las imágenes Que observo Y la estoy conociendo A través de las imágenes Está tupido De árboles Verde, verde, verde Luego Playa Blanca Y el océano Pacífico Prácticamente Es un lugar Bendecido Sinaloa Ahí lo que pongas Florece ¿Por qué, Julio? Por la temperatura Porque llueve Hay agua Sí, dice Hay agua Hay temperatura Hay las condiciones Climatológicas La humedad La presencia del sol Pues con razón Si usted Le gusta la lotería A mi padre Le gustaba comprar lotería Yo creo que Es una Costumbre De hace años No sé si hoy A la gente moderna A los chicos Les gusta Creo que no Ya hay menos expendios Pero bueno Ahí está la propuesta Que hace el presidente De México En torno A este sorteo Que sería Este 16 de septiembre Se conocerá Con los resultados De la lotería nacional Estos ocho Macrolotes No A mí A mí Hombre Imagínate Una hamaca Chiquitita Y un lotesote Ahí grandote Con ¿Qué? ¿Es selva? Más o menos Pues Sí, ¿verdad? Guau Pues este ¿A qué le tiras Cuando sueñas? Comentarista Oh, me gustaron La verdad, Julio Es una bendición El estado de Sinaloa Bueno Antes de ir Al tema de la lectura Perdóname usted Tengo antes Bajado unas gráficas Que en unos instantes más Las subiré Esta mañana Sobre todo En unos instantes más Las voy a subir Al Facebook Al Twitter Para decirle a usted Que hoy Que es miércoles Son cerca De las 7 con 30 minutos La fuerza De este Huracán Key Está particularmente Allí en la zona De La Paz Baja California Ellos De alguna forma Están acostumbrados Les han pegado Huracanes Usted llega y dice Que bonito Aquí me gustaría vivir Y luego se quedan viendo Los paseños Y le dicen a usted Nada más que hay huracanes No, pero de vez en cuando No, nada más No creo que haya Grandes afectaciones Ahí les ha golpeado Es poderosísimamente El huracán Odil Les pegó Con mucha fuerza Fíjese El impacto De este huracán Llega incluso Hasta costas De Sinaloa Y por supuesto Todo lo que es El mar de Cortés Todo lo que Conlleva Pues Sonora Las costas San Carlos Por supuesto Este miércoles A las 12 en punto Estaría llegando Fundamentalmente Allá por Mulejé A las 8 de la noche Se habría Proyectado Hacia el paralelo 28 Y a las 2 de la mañana Del jueves Estaría tocando Prácticamente Durante la madrugada Tierras Del sur De Baja California Nuestro estado Ese mismo jueves Mañana A las 8 de la mañana Lo podríamos ubicar Al sur de Ensenada Y en el transcurso Del jueves Aceleraría su paso Para a las 8 en punto Aproximadamente Estas son mediciones De acuerdo con su movimiento De acuerdo con la presión La temperatura 8 de la noche Estaría tocando Prácticamente Lo que es Rosarito Playas de Tijuana Nuestra Zona Baja California Librandose hasta cierto punto Digo No es No es Totalmente Exacto Pero Pudiera librarse Mexicali San Luis Río Colorado Y todas estas zonas Porque A las 8 en punto De la noche Aunque toque Le digo a usted Tierras interiores De nuestro territorio Estaría tomando Un viraje Hacia el este Es decir Hacia el océano Pacífico Empezará a internarse Justo donde Nació Nació En la parte sur Allá por las costas De ¿Cómo le Cómo le Cómo le Cómo le De Jalisco Es que no tiene nombre Aquí el mapa Me quedé Tampoco están Divididos Los estados Y para acordarme Allá por esta zona Entró Se movilizó Hacia el noreste Hacia el interior De la península De Baja California Y ahora Le digo a usted Este jueves En el transcurso El jueves y el viernes Estaría internándose Hacia el océano Pacífico Allá por donde están Las islas coronado Por ahí va a dar la vuelta O sea Quien está en playas De Tijuana Estará observando El alejamiento Del fenómeno ¿Qué es este fenómeno? Lluvia Viento Temperaturas elevadas Cambio climatológico Esto es lo que conlleva Este huracán Que es el choque Vamos de temperaturas En un giro Del huracán Convertido a tormenta tropical Por lo regular A tocar tierra Se convierten En tormenta tropical Y bueno Hasta el momento Lo que Lo que se sabe A través De la NOA Este organismo Que vigila los huracanes Es Que se irá debilitando Paulatinamente Conforme Vaya transitando Hacia este territorio Por lo pronto Hoy se encuentra En Baja California Sur En la zona De La Paz Y tendrá que recorrer Mil Kilómetros Prácticamente En un día ¿Qué velocidad Lleva? Bueno de eso Le voy a hablar A usted Cuando regresemos Del corte Son las 7 de la mañana Con 33 minutos XCX burlQLavo Aprovecha Los precios De knockout Con Omar Pollo Aguilar En el Florido Abarrotes y Carnes Aguacate Has 49 90 El kilo Aceite de soya Hogar De 845 Mililitros 38 90 Vigencia de ofertas al 8 de septiembre. ¡Qué barato! Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Viva México! Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, reprendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque violar la Constitución es traicionar a la patria. Abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria. Abandonar a las mujeres es traicionar a la patria. Abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria. ¡Están moralmente derrotados! PRI. Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República. Para garantizar mejores resultados, la Cámara se cine y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad. Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Uniendo fuerzas y corazón. Funeraria González. En pro de una niñez sin cáncer. Nos sumamos a la Fundación Castro Limón para apoyar el mejoramiento de la salud de niñas y niños de nuestra región. Por lo que durante agosto y septiembre, todas las ventas de nuestros servicios de previsión donarán una patria tan noble causa. Solicita más información en la página FunerariaGonzález.com o al WhatsApp 664-410-6305. Únete a nosotros con fuerza y corazón. XCX-1420. Amplitud modulada. Comuníquese con nosotros. Teléfono en cabina 664-686-3670. 664-686-3670. Nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz o de texto, fotografías y videos. Continuamos con más información con Odilon García, la voz de la noticia. A través de la señal de XCXX-1420. Amplitud modulada. Desde Tijuana, Baja California, México. Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Le decía yo a usted hace un momento, retomando, el huracán Kay, o Kay, como le quiera usted llamar, categoría 2, toma fuerza y trayectoria. ¿Quién categoriza los huracanes? Bueno, pues una escala. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, la categorización de los huracanes tiene que ver con la fuerza del viento. Y prácticamente este fenómeno, en términos de su velocidad, le da fundamentalmente un poder de destrucción. Además, por supuesto, de la cantidad de lluvia que, en su generalidad, los huracanes en su ojo, en su centro, no llevan tanta, pero sí a su alrededor. Así que, en la escala de Sharfing Simpson, la clasificación de estos fenómenos depende de la velocidad del viento. Entre 154 y 177 kilómetros por hora, el huracán se considera categoría 2. Pero que nos pegue un viento de 154 kilómetros por hora, no, pues ya olvídese usted. Muchas personas tienen hoy sus techos con una lonita y tres ladrillos puestos, o cuatro clavitos y ya ha puesto el techo. Entonces, tiene usted que asegurar hoy su casa. Eso es lo primero que podemos decirle a nuestros amigos, sobre todo quienes viven en construcciones que son de escasa planeación arquitectónica. Y ya ni hablar de 177 kilómetros por hora, no, pues ya sería el acabose. Cuando hay viento, aquí en la región Tijuana con San Diego, hay apagones, esté preparado, tenga una lámpara. Cuando hay viento, los diablitos que se colgaron del cable principal, hacen cortocircuito y esto genera que se quemen las casas. Entonces, yo le advierto hoy, que es un día por lo menos sin la energía eléctrica que se está robando, porque no se puede llamar de otra manera, ¿verdad? Pero tiene usted que salvar su patrimonio y a su familia. Luego estamos lamentando circunstancias donde los bomberos dicen, tenía unos diablitos, hizo cortocircuito y se quemó la casa. Y los que estaban dentro también. Así que, este es el momento. Estamos haciendo lo propio antes de que el fenómeno, de que el meteoro nos golpee en esta zona fronteriza con una amplísima extensión, que tienes un verdadero monstruo. Ahora, lo que yo le dije hace un momento, de que pasaría allá por el jueves y hacia el viernes, hacia el océano. Es una proyección, pero puede cambiar, puede cambiar de dirección. Los vientos hoy están desde la parte de Mexicali para acá, por eso tenemos tanto calor, desde el sur hacia acá. Pero nosotros siempre hemos tenido una ventana del océano Pacífico hacia tierras interiores. Y de eso nos jactamos, decimos, no, pues afortunadamente, gracias a eso tenemos oxígeno, estamos prácticamente refrigerados por el frío del océano. Ah, sí, eso podría regresar. Y modificarle la trayectoria de este huracán, que de acuerdo con los instrumentos, estaría alejándose de nosotros allá por el sábado. Desde el viernes, sábado, domingo, aparecería ya muy adentro del océano Pacífico y reducido a una mínima lluvia. Ya no, ni siquiera tormenta tropical, después de este gran recorrido que se aventó. Como decía usted, desde las costas de Jalisco, eso es lo que quería decir en ese momento hasta acá. Bueno, categoría 2, observo el impacto, sobre todo en la zona de Tijuana con San Diego, en un porcentaje de al menos un 40% en cierta zona. Y sobre todo para las comunidades que se encuentran en Plays de Tijuana, por ejemplo, en Imperial Beach, con una afectación del 15%. Vamos a la línea telefónica con mucho gusto a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Hola Amparo, bienvenida. Gracias, aquí estamos. Me llamó mucho la atención que está usted hablando sobre la importancia de la lectura de los libros. Sí. Quiero hablar un poquito de ellos, muy poquito, y también de una hierba que se llama Apolio Sintetizado, pero quiero participar. Pues fíjese que yo creo que la generación mía, hoy también la dice, en gran parte se debe a que los maestros tenían... El deseo de que el alumno leyera correctamente, no leyera la diceba correctamente con puntos y interrobandos, bueno, todo, todo. Recuerdo que mi maestra, Benito Hernández, que en paz descansa, era una señora grande, de unos 45, 50 años, cuando fue mi primera maestra. Y la verdad a mí me dejó una enseñanza muy grande. Me dejaba de tarea leer 10 veces una lectura del libro, 10 veces. Y ella no sabía si las hacía o no las hacía, porque no me veía. Se daba cuenta cuando, a ver qué pasa, Amparo, a leer. Y ahí se daba cuenta si yo había hecho la tarea o no, fíjese. Era maravilloso. Y me encontré aquí un mensaje sobre los libros. Dice, son los libros fieles consejeros. Amigos sin adulación. Despertadores del entendimiento. Maestros del alma. Gobernadores del cuerpo. Guiones para el bien y. Y como, de crear una verdadera república de lectores en nuestro país. Esa sería mi pregunta. Me encantan los mensajes, tan palabras, que si las meditamos. Cambiaríamos mucho de, de, de vivir con tanto desprecio hacia la lectura. Ya los libros parece que están tuberculosos, no sé. Y a mí que me encanta leer, eh. Yo prefiero leer que ver televisión que otra cosa. Tengo siete años que no veo la televisión, para nada. Porque es más lo que me quita de tiempo y me inquieta que lo que es cierto y es verdad. Y bueno, un montón de cosas. Bueno, pues ahí quedan sobre los libros y sobre el Iboldo. Le quiero hablar del Iboldo, que es una hierba maravillosa y barata. Es el efecto beneficioso en las secciones estomacales y hepáticas. Estreñimiento, hepatitis, cólico. Excelente digestivo. También se recomienda como alternativo para casos de vértigo e insomnio. Tan humilde que es esa hierba, pero tan maravillosa que no se imagina lo que sirve para el hígado. Número uno para el hígado. Muchas gracias, Amparo. Gracias por sus dos comentarios muy buenos, por cierto. Sí recuerdo el Boldo. Bueno, el Sistema de Salud en México está ya en vías de aceptar toda esta medicina tradicional e incluirla específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto, con todas estas hierbas y tratamientos que han probado ser eficientes por muchos, muchos años y que forman parte de nuestra cultura. Muchas gracias, Amparo. Maravilloso, maravilloso. Gracias. Que Dios les bendiga, los amo. Igualmente nosotros a usted. Gracias y muy bonito día. Vamos, aquí está lo que dijo el Presidente de México sobre los libros, Julio. Vamos. Quedé pendiente hace un momento. seguir acercando los libros como se está haciendo a la gente, libros a precios accesibles, como lo hace el Fondo de Cultura Económica, que está editando muchísimos libros, que está editando muchísimos libros, de 10, de 15 pesos, masivos. Lo mismo se hizo el año pasado con una colección de 20 libros básicos con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país. En el país fueron como un millón de libros que se distribuyeron en el país. Entonces, siguen funcionando los clubs de lectura. Hay un programa que es muy importante, que se llama Fandango de la lectura. Ahí participa mi esposa Beatriz, es su contribución, y otros escritores van a los estados y leen, y se promueve mucho la lectura. Hay que seguir, no es fácil, porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la tiktok. O sea, yo soy un anti-tiktok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo de espacio, y a mí me gusta siempre contextualizar. Bueno, el punto fundamental, estimado Julio, no es como si de pronto estuviéramos todos aquí en Tijuana, cada quien en su trabajo, sentados, y cayera a una nube de la moda de no leer, ¿no? Caray, o como si bajara una neblina y nos afectara a todos. El problema, nuevamente, está dentro de la casa de los ciudadanos. No es que a medio mundo le guste ver las cosas superficialmente, es que no tuvieron formación. Pero, es decir, yo no le puedo decir a mis hijos, lean, lean, es muy importante, y aquí decirles todos los días, lean, es muy importante. Y cuando voltean a ver, ahí estoy viendo una película de Netflix, o una serie, ¿no? Que es una, dos, tres horas, cuatro, cinco, seis horas, y termina mi película. ¿Y qué pasó? ¿Ya leyeron? Sí, me van a decir, claro, sí, todo. Bueno, muy bonito el libro, ¿eh? Es que se educa con el ejemplo. Ese es el punto. Y si ven que nunca llego con un libro en la mano, nunca lo toco, ahí está todos los libros empolvándose, empolvándose, y de pronto la señora también, no le importa, dice, ya están estorbando estos, a ver si los regalamos a la biblioteca. Ya todo es a través del teléfono. Pues, ¿para qué los tenemos aquí, hombre? Nada más se estorban estos libros. O los utilizan cada vez que en la alacena quieren alcanzar algo. Pásame ese, ese, el grandote ese. ¿Cuál? El, el azul, ese, ¿de qué es? ¿Quién sabe? Pásamelo. Para subirse, pues, es que ese es el punto. Ah, pero sálgase usted de México, váyase a un país, ¿sabe usted qué país es más lector? ¿Sabes qué país es muy lector? Praga, en Checoslovaquia. Bueno, los checos y su capital, Praja, así se llama, se la pasan leyendo. Las personas van caminando en la calle, llevan un libro, van leyendo. ¡En la calle! O sea, así como usted va con su teléfono, ellos con un libro. Voltean a ver la calle y ahí empiezan a caminar, van leyendo. Llegan a un alto, se viene leyendo. Se pone el siga, van leyendo. Terminan, van leyendo. Leen, 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 leen. ¿Sabe qué? Sienten una desesperación por la ignorancia. No quiero ser ignorante. Bueno, pero eso ya, ¿no? Allá con los checos, los alemanes. Es imperdonable que usted no lea en otros países del mundo desarrollado. Imperdonable, le preguntan a usted. Y no le preguntan lo que preguntamos aquí en México. ¿Qué libro te gusta más? Y todo mundo contesta. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ya se lo ha aprendido todo mundo. Y si usted le pregunta. ¿Y de qué trata, eh? No, este, es buenísimo. Es un libro de. No, hombre, léelo. ¿Cómo que trata? ¿No lo has leído? No, es un librazo, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y qué otro libro ha escrito García Márquez? No. Creo que muchos, ¿no? Pero, pero, no. Cien años de soledad, hombre. Bueno, además de Cien años de soledad. ¿Qué otro libro has leído? Pues, este, la Biblia. ¿A quién la recuerda usted? Al inculto de Enrique Peña Nieto. Por eso cuando se presentaba a hacer sus discursos, los tenía que leer. Y por eso no sabía ni puntos, ni comas, ni países, ni dónde estaba. ¿En Veracruz qué dijo? La capital de Veracruz, aquí en Boca del Río. No, todo el mundo me dijo. Jalapa. Tonto, casi. Bueno, bueno, decía. El presidente también se equivoca. No, eso no es equivocación. Es una grosería. No conocer dónde se encuentra. Aquí en el estado de Tijuana, dijo alguna vez. Bueno, pues el tema medular es que tenemos tantos problemas como incultura hay en nuestro país. No nos comprendemos al platicar. Tenemos pugnas. No respetamos. No hay planeación en las ciudades porque, pues, quien tiene en su mando la administración pública es un neófito. La menor idea. Ayer me decía una persona. Oye, ¿cómo es posible? Mira cómo está el tráfico. Increíble. Ah, no, ayer no. Fue el lunes. Decía, es que es memorial. Bueno, buen pretexto, pero, pues, si ya saben que van a venir, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no planean? Si es que no es de ahorita, ¿no? Es de muchos años. De ir dejando las cosas. Quien planeó la zona del río. Héroes. Y puso varios carriles. Oye, lo hizo desde 1970. Estamos en el año 2020. Y seguimos con lo mismo. Y al construir chiquitas las calles, como se hizo en algún momento determinado. Y eso se justifica plenamente. Allá en San Luis Potosí. Si usted es San Luis Potosí, el centro de San Luis Potosí, tiene unas calles así tititititas. Porque, pues, por ahí pasaba un caballo. ¿Y qué más? Nada más. Si alguien hubiera dicho, oye, pero algún día va a pasar aquí un autobús articulado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. La idea fundamental del crecimiento no estaba desarrollada en ese entonces. Bueno, vamos a la línea telefónica con gusto. Buenos días. A sus órdenes. Sí, muy buenos días, licenciado León García. Hola, Eva. Buenos días. Sí, pues, por fin se llevaron a esta persona, ¿verdad? Ayer la Cruz Roja vino y se la llevó. Este, licenciado, pues, haciendo alusión al comentario que está usted haciendo, que es muy interesante, que Amparito también tan amablemente explica el comentario que es muy importante. Y que a mí siempre me ha gustado leer mucho. Ahora, últimamente, lo veo mucho. Pero desde muy joven a mí me gustaba leer mucho, tengo muchos libros. De hecho, cuando me vine para acá, traía cajas de libros y revistas y todo. Y deja eso, me decía mi hermana. No, no, no. Esto es un tesoro para mí. Le decía que tengamos la cultura de la lectura, licenciado. Es muy importante. Es muy bonito ir a las bibliotecas y todo. Ya nadie, ni los niños, ni los jóvenes, ya como dice usted, la tecnología, pues, sí es buena, ¿verdad? Pero sí ha rebasado todo esto de tener la cultura, ciertamente, de leer y nutrirnos de esa información que se nos queda grabada en nuestra mente y que, pues, hasta para hablarnos, pues, de ayudar, ¿verdad? Simplemente. Licenciado, rápidamente, mire, pues, quiero agradecerle y, pues, reconocerle también el trabajo a nuestra policía municipal, ¿verdad? que hace un extraordinario trabajo aquí en la zona cero, la comercial, la turística y todo, haciendo emergencias que muchas veces ni les querían competir a ellos. Ellos se estuvieron aquí siempre al pendiente y apoyando y marcando ellos también a las ambulancias y todo eso. Y, entonces, licenciado, si quisiera hacerle una petición, pues, a los tres niveles de gobierno, licenciado, la federación, el estado, nuestra gobernadora Marina de Quilar, a nuestra presidenta municipal, Montserrat Caballero, ¿verdad? Si se considerara, pues, sus salarios bien remunerados, de ellos, licenciado, tenemos oficiales honorables. Y hay de todo, como dice el dicho, es pletitoso en el arroz, pero la verdad que yo los veo aquí, tenemos una de, como todos sabemos, que, pues, la delincuencia nos está rebasando y ellos andan bien activos. Mira, a veces, paso en 10, 15 minutos por la quinta y ya agarra uno. Regreso por acá, ya tienen a otros dos arriba de la patrulla. Y ellos andan bien activos, andan al 100. Entonces, hay muchas personas que critican mucho a la policía, pero muchas veces el mismo ciudadano propicia la corrupción, licenciado, amedrenta, los amedrenta, los obliga, los amenaza, ¿verdad? Que si no aceptan, pues, le puede ser contoconente. Y, pues, también, licenciado, es, no solamente el dinero es muy sensativo, ¿verdad? Y, pues, ellos se puede, la verdad, no todos, pero sí tenemos oficiales honorables, ¿verdad? Y les reconozco ampliamente el trabajo a todos nuestros oficiales de aquí de la zona centro, que andan siempre bien activos, como una ocasión, aquí había un fugo de gases. No me contestaban en emergencia, es algo rápido, digo, es una patrulla para que ellos directamente tienen los teléfonos de las centrales y todo. Entonces, los oficiales, entre que uno está marcando a la central del gas y todo, se baja uno, a ver, vamos, vamos, ¿dónde es? Otra ocasión, y aquí en el caso de emergencia, otra ocasión, aquí en la calle Cuarta, en unas escaleras que bajan para la Madero, se caen un señor porque por ahí hay unos hotelitos, y entonces te queda inconsciente el señor, todo descalabrado aquí, y primero que llega es la policía turística, ¿verdad? En lo que llega a la ambulancia, a la policía turística, en lo que llama a primeros auxilios, gracias a bomberos, también un abrazo y un reconocimiento a todos nuestros héroes, también, de todo, el bando de policía y buen gobierno, yo lo respeto mucho, licenciado, y hay que analizar, ¿verdad? Hay puntos buenos que he confirmado, pero yo sí les tengo mucho respeto y que los dignificemos a nuestras policías, a nuestros bomberos, que los veamos con mucho respeto, licenciado, no, no todo es corrupción, tenemos, sí tenemos oficiales muy honorables y que andan haciendo su trabajo al 100, andan bien ocupados, bien activos, pues ahora sí que por atrás de los malos, caray, inhibiendo robos, inhibiendo, a, pues el delito, ¿no? Y pues que son preventivos ellos propiamente, son, este, de prevención al delito, pero de todos modos ellas andan muy delito, digo, pues andan muy, muy trabajadores y pues también que consideraran también, pues esa ley que por, también leyes corresponde, pues, pues sus jubilaciones, que tuvieran, este, pues todo lo que, las prestaciones de ley, ¿verdad? Han muerto más de 142 oficiales de policía, licenciado, 80 en cumplimiento de su deber y, 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 y 42 de COVID, licenciado, y sus familias eran desprotegidas, entonces yo sí, este, como una ciudadana de 63 años, licenciado, ¿verdad? Que veo el trabajo que todos ellos realizan y, y este, vamos a ver cosas buenas, ¿verdad? Y yo pienso que se les dé esos incentivos y todo eso y yo creo que tendríamos una mejor seguridad porque ellos mismos, este, denunciarían cosas que ellos den mal, le echarían más ganas a su trabajo y, y esos incentivos como la seguridad eh, que, que por ley les corresponde, ¿verdad? yo sí les solicitaría a, a nuestros tres niveles de gobierno que se considerara, ¿verdad? Principalmente sus salarios bien remunerados y esa seguridad que por ley les corresponde para que sus esposas y sus familias no queden desprotegidas, licenciado. ¡Wow! ¡Qué comentario tan largo, Eva, eh! ¡Qué comentario tan extenso! Le voy a pedir encarecidamente que, fíjese, la brevedad es una virtud y, digo, las ideas que yo te doy en el programa y lo digo con toda calma son dos, necesitamos leer, yo tengo unos libros que son mi tesoro, siempre me acompañaban y dos, reconozco el trabajo de la policía, a veces tienen grandes problemas, el número de personas que murieron y ya, en menos de un minuto. Pero bueno, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo como siempre y la verdad es que le pido que tenga consideración porque hay otras personas que trataron de llamar y no pudieron. Le mando un abrazo, Eva. Gracias, gracias y muy buenos días. He escuchado a Eva en otras estaciones y no es tan extensa. ¡Wow! ¡Impresionante! El día que me vaya de vacaciones le voy a pedir a Eva Flores que venga aquí a sustituirme y que le den tres horas. ¡Tres horas! Dos para sus comentarios y una de noticias. No, bueno, sí me pareció impactante, la verdad, porque hay muchas más notas también aquí pendientes, sobre todo decirle a usted que tenemos dos graves problemas. El primero que le decía yo hace un momento es el problema derivado específicamente de este calorón que hace que la población esté consumiendo más agua y en base a eso, bueno, pues se genera entonces un desabasto más en la pérdida del vital líquido a través de daños en la tubería y sobre todo, bueno, pues decirle a usted que particularmente pudiéramos tener una baja, una reducción en estos niveles de consumo y de suministro. Ojalá y usted esté consciente y disminuya su consumo de agua y dos, el tema de los cortes eléctricos. Ojalá usted sea consciente de esto que le estoy diciendo y bueno, tenga la amabilidad con estos datos que le estoy advirtiendo en este momento afagar los aparatos que no están funcionando. Bueno, ayer se tambaleó la coalición PRI-PAN, esta denominada Va por México. Marco Cortés, le decía usted en el resumen, amenazó con romper la fusión de ambos partidos ante la postura de adhesión que ha mostrado el revolucionario institucional a la ley de la Guardia Nacional y lanzó un mensaje que me parece importante si a usted le gusta llevar una bitácora de la política. Ayer me decía uno de mis hijos la historia de México es muy fácil, tiene un tema permanente y que es el tema fundamental. ¿Cuál es el tema? La traición. Guau, pues sí, no sé si antes, sobre todo en los pueblos indígenas nacionales mexicanos, pero la verdad es que se ha caracterizado precisamente por ello y fundamentalmente bueno pues la amenaza que hoy o que ayer vierte el líder del Partido Acción Nacional de romper esta fusión no solamente en términos del Congreso Federal sino fundamentalmente en términos de las elecciones. Pues es interesantísimo. Escuche usted, esta es la voz de Marco Cortés. La dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición va por México ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Gracias. No, pues una amenaza. O me apoyas o ya no estoy contigo en la cuestión contienda electoral. Pero mire, haciendo un análisis el Partido de Acción Nacional ¿qué puede ofrecer? Si ha estado y lo digo sinceramente sin molestar a nadie perdiendo elecciones. Usted de Baja California cómo le fue espantosamente ¿por qué le ganó Morena en virtud de los errores políticos cometidos en la administración pública? Hay que reconocerlo. Digo, ¿era la mejor opción política del mundo Morena para abarrazarlos? Pues de los males el menor. Y si tienes una coalición y te peleas con tu coaligado y te quedas otra vez solo bueno ahí estaba por cierto la diputada Lili Tellez que fundamentalmente se pasó de Morena llegó por Morena y estando ahí dijo no mejor yo me voy al pan yo considero que en un momento determinado pues tienes toda la posibilidad de hacerlo claro porque esto enmarca sobre todo la libertad que tenemos en términos democráticos pero bueno es cuestionable sobre todo cuando utilizas un partido para llegar a otro que es el enemigo digo si te cambias de un partido de izquierda a otro de izquierda bueno sigues teniendo congruencia pero bueno tenemos llamada telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días buenos días como estamos mi señor y amigo juan manuel a la orden bien gracias a dios es un placer saludarlo muy bien muchas gracias a trabajar no voy a trabajar me voy a bañar para ahora salgo para que ahora salgo de vacaciones ah se va de vacaciones entonces si le va bien en su trabajo que bueno excelente donde va guadalajara no le dije el otro día ah pues si es que para tener todo el registro esta difícil ademas que se concrete pues bueno que bueno mi buen amigo que le vaya muy bien alla lleve usted mucha paz mucha tranquilidad mucha calma porque el trafico alla en guadalajara esta impresionante puede ser mucho que el me lo cuide igualmente le mando un abrazote y por aquí nos vemos a su regreso igualmente gracias señor igualmente para usted bueno nos mandan de manera anónima ahora si alcance a leer dile a tu auditorio que tenga muy buenos días y que haga de cada día una obra maestra wow pues no tenemos otra oportunidad más que esta que estamos viendo en este momento muchas gracias oye no puedo dejar de lado las recomendaciones para el tema de los huracanes que hacer haga limpieza de sus alcantarillas de sus desagües dos no cruce vialidades inundadas tres proteja sus ventanas cuatro acuda si es necesario a albergues si usted lo necesita o se siente en riesgo hoy va a haber conferencia con la alcaldesa de la ciudad de Tijuana vamos a platicar específicamente de ello aseguro los techos y objetos que puedan caer ubíquese en lugares seguros y evite la playa o la costa durante la contingencia son las recomendaciones que hoy el gobierno de Baja California le pone su alcance ante esta circunstancia que estaríamos viviendo verdad en las próximas horas a partir de hoy en la noche es crucial para bueno pues ya despedir a este huracán que hay por ahí algunas amigas me decían ya que se vaya hombre ya enfadó mucho mucho calor sería lo de menos vamos a ver qué efectos trae ojalá ojalá la verdad y comience a moverse hacia el océano pacífico y así no llegamos ni siquiera a sentir sus efectos colaterales voy a continuar con información si usted abre hoy en este momento diario tijuana punto info periódico donde le informamos a usted de las novedades que ocurren en México en el mundo aquí a nivel local verá usted una nota que dice que identificaron el instituto nacional de migración a 266 migrantes extranjeros hacinados en dobles fondos entre extractocamiones la información es proveniente de nuevo león su capital monterrey donde dice que los agentes federales del instituto nacional de migración la secretaria de gobernación identificaron este martes a 266 personas migrantes de 6 países que viajaban hacinados en fondos dobles de un tractocamión durante la madrugada de ayer se recibió la llamada anónima sobre el traslado de niñas niños personas adultas camiones tipo Thornton en el aire conocida como los epipotes por lo que se inició un recorrido en la zona en apoyo a los elementos de la policía municipal de Galeana Nuevo León fueron ubicadas así tres unidades una de ellas sin placas las cuales se le marcó el alto para una inspección y en su interior encontraron a los migrantes en la oscuridad las voces los empujones en la parte trasera de los camiones evidenciaron la presencia de las personas migrantes una de pie otras de rodillas todos hacinados por el número de personas migrantes que viajaban en las unidades de transporte de carga y condición de hacinamiento en la cual se encontraban se determinó su traslado al auditorio municipal Galeana donde participaron la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional Fuerza Civil la Fuerza Civil Pública de Nuevo León Protección Civil de Galeana Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el DIF y bueno decirle a usted que los ahí localizados eran 80 personas de origen guatemalteco 78 nicaragüenses 48 del Salvador 26 cubanos 19 hondureños 13 ecuatorianos y 2 de la República Dominicana bueno pues ahí tiene usted esta información que muestra la operación sin lugar a dudas de los cárteles que trafican con personas y a los cuales por supuesto siempre estaremos en contra siempre estaremos en contra de esta vieja práctica que pone en peligro en riesgo la vida de los demás la presidente municipal de Tijuana Monserrat Caballero dijo desconocer el proyecto ejecutivo del Sky Tren Baja un tren elevado que está proyectado en Tijuana y Rosarito y fue anunciado por la gobernadora del Estado Marina del Pilar Avila Olmeda esto el pasado domingo 4 de septiembre Caballero Ramírez explicó que fue invitada por la gobernadora a la presentación del proyecto el día domingo sin embargo como no se le presentó el proyecto ejecutivo no acudió debido a que no querría hacer uso de la voz de algo que no conocía la municipio manifestó que tiene cierto miedo a que este tren sea obra como el sistema integral del transporte el cual quedó por ahí varada y aseguró que de una vez se conozca el proyecto ejecutivo si es viable el municipio participará para que se desarrollen este tipo de inversiones de obra el que piense que la migración es un problema y está muy fuera de la realidad porque de lo contrario la migración desde luego que nos enriqueza la migración nos da la oportunidad de conocer más personas de enriquecer también nuestra cultura y sobre todo de agregar importante mano de obra sobre toda nuestra región fronteriza le digo a usted esto porque bueno pues ayer se inauguró la primera feria internacional gastronómica y cultural con un gran éxito digo quien metió la cuchara fue este climita caluroso y húmedo porque imagínese usted dentro del patio central del palacio municipal digo peor hubiera sido fuera verdad pero ahí claro que se hace un efecto que se llama efecto divernadero muy caluroso en su interior pero bueno terminó al filo de las 2 de la tarde la primera edición de esta feria gastronómica se han instalado 20 puestos de comida de países que principalmente tienen una gran comunidad migrante honduras el salvador guatemala haití colombia venezuela perú argentina cuba méxico oaxaca puebla nicaragua china la zona mediterránea representada por la comunidad musulmana y adicionalmente se cuenta con la participación de artesanos que exhiben y venden sus obras en 10 puestos más de promoción cultural con artesanía ropa pintura elaboración de trenzas estilo haití el secretario de bienestar gerardo lópez indicó que por no tener geografía el amor y el sabor este no conocen fronteras por eso se complace mucho en recibir esta ciudad tijuana en la casa de todos los tijuanenses tomando como estandarte las palabras de la alcaldesa Monserrat Caballero que todo migrante que vive en Tijuana ya es tijuanense y si es cierto la alcaldesa tiene toda la razón ella también es migrante al igual que un servidor que muchas personas que hemos visto aquí en esta bellísima ciudad de Tijuana un punto de crecimiento y de esfuerzo y de trabajo así que bueno mencionarle a usted decirle que la gastronomía de la primera feria internacional ya está en este momento puesta en funcionamiento se entregaron reconocimientos a los representantes de los organismos Centro 32 al día infantil SOS igualmente espacio migrante por su labor a favor de las personas migrantes aquí en esta zona fronteriza así que bueno pues participe le invito a que vaya hoy nuevamente por ahí estuvimos también y la verdad es que de primera calidad los productos si a usted le gusta la gastronomía bueno pues ahí puede usted degustar vaya temprano de hecho la feria comienza temprano Enrique Lucero director municipal de atención al migrante dijo que la evidente existencia de un problema de trata de migrantes en la entidad es más que visto siendo el ejemplo más reciente los 50 migrantes abandonados a su suerte ayer por la tarde así como la semana anterior con 100 migrantes más los migrantes provenientes de distintas partes de Latinoamérica dijo Lucero también de distintas partes de Europa Asia por lo que cree que dichas personas llegaron con ayuda de algunas de estas redes haciendo referencia a la trata de migrantes aseguró el funcionario que se desconoce donde operan estas redes dado que los migrantes tienen que pasar por diversas partes del mundo para llegar a Tijuana Marta Muñoz una hondureña que lleva dos años en Tijuana haciendo comida de su país forma parte del 80% de los migrantes que venían con el propósito de conseguir asilo en Estados Unidos pero decidieron establecerse en la ciudad dijo estoy compartiendo el platillo de popuzas catrachas desde Honduras hasta Tijuana dijo Marta durante el festival de gastronomía y cultura emigrante celebrado en el patio central del palacio municipal y explicó que el ingrediente principal en el platillo es el chicharrón acompañado de repollo y quesillo un ingrediente que aquí en México lo conocemos como queso tipo Oaxaca Marta Muñoz trabaja como chef en un restaurante de la ciudad y se encarga de cocinar platillos hondureños sobre la dificultad para encontrar todos sus ingredientes que no son muy comercializados en México se utilizan en la comida hondureña dijo que los han encontrado en mercados populares de Tijuana pero aceptó que si son escasos y hay que buscarlos la yuca por ejemplo el banano verde utilizado para preparar un platillo de pollo con tajadas que ya sabemos gracias a que las entrevistamos aquí son rodajas de plátano verde fritos y bueno dijo que su intención era salir de su país para buscar un mejor lugar y sacar adelante a su hijo añadiendo en Tijuana hay trabajo de todo tipo su hijo terminó la preparatoria en la ciudad y hoy está buscando estudiar alguna carrera en educación superior referente al festival de gastronomía y cultura migrante el director de atención al migrante Enrique Lucero informó que participaron 13 diferentes nacionalidades desde Sudamérica Centroamérica Europa y la cultura musulmana el tipo de actividades gastronómicas en la ciudad aporta una diversidad cultural pero también aporta el crecimiento económico de nuestra ciudad vamos a hacer una pausa son las 8 de la mañana con 20 minutos regresamos está usted en mesa informativa XCWX 1420 amplitud modulada aprovecha los precios de Knockout con Omar Pollo Aguilar en el Florido a barrotes y carnes espinazo de cerdo 22.90 el kilo mayonesa Will's y galón 219.90 vigencia de ofertas al 8 de septiembre ¡qué barato! Tijuana es el lugar elegido las evidencias son reales e impresionantes a nosotros nos tocó participar junto a un grupo de científicos de todo el mundo no te pierdas la exhibición que muestra los secretos que cambiarán al mundo momias de Nazca acudimos a este lugar para conocer los detalles enigma y misterio y ahí vimos por primera vez a la momia María la inauguración 3 de septiembre en paseo del parque Trace Center y no se encontró nada parecido muchas felicidades por esta exhibición promoviendo parte de la historia de nuestros antepasados usted Tijuana invita en el Instituto Estatal Electoral de Baja California tenemos un compromiso con la democracia incluyente este año creamos la unidad de asuntos indígenas para mantener un vínculo con estos pueblos y comunidades fomentar la comprensión de sus diversas prácticas y visiones y desarrollar los procesos de consulta libre previa e informada con estas medidas disminuimos la brecha de desigualdad en beneficio de las personas y que sean genuinas las oportunidades para el ejercicio de sus derechos político-electorales infórmate más en www.ieebc.mx las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometen estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano por ello la CNDH a través de la Recomendación General 43 Diagonal 2020 exige al gobierno federal gobiernos estatales fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia autoridades activas mujeres vivas Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo mafioso narco cocinero bochona dealer mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada la vida es un regalo cuando lo abres te llenas de posibilidades puedes divertirte conocer aprender crear tu futuro y claro también protegerlo haz tu testamento es fácil y seguro además en la mayoría de las entidades federativas del país puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad infórmate en www.go.mx diagonal testamento construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras el mejor momento es ahora secretaría de gobernación gobierno de méxico xc doble x catorce veinte amplitud modulada son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos línea telefónica con gusto buenos días cómo estamos muy buenos días qué gusto saludarle muchas gracias está temporalmente suspendida por exceso pagamos de más no pero ya mañana va a estar funcionando claro señor somos saludables aquí comentando y escuchándonos todos los días sobre lo que platicaban sobre el partido del pano que se pone esos moños en salirse según una coalición que realmente esa coalición si la analizamos es una coalición porque ellos realmente saben que si van solos a cualquier elección pues realmente van a perder su registro me he dado cuenta de eso que por ejemplo tan solo el PRD imagínense si no estuvieran esa coalición desde cuando hubiera desaparecido entonces tanto como PRI, PAN y PRD pues por eso hacen eso porque saben que no tienen los suficientes votos para seguir recibiendo por parte del gobierno dinero entonces a eso se debe esa coalición no realmente porque quieran un cambio o quieran hacer las cosas bien hechas entonces ahorita pues quién sabe cómo les puede ir hasta que se separen o realmente a la rato recapacitan porque van a pensar no pues si nos retiramos vamos a desaparecer y pues es triste porque pues nada más están haciendo las cosas por buen interés ¿verdad? porque no lo hacen por convicción como antes era el PAN partido de tipo esquerrista porque era el único que tenía competencia PRI me acuerdo de eso entonces pues lo más sano y seguro es que pongan propuestas que realmente al pueblo le interesen y que vean que tienen un cambio también ellos y también el pueblo ¿verdad? ese es mi comentario ¿verdad? y otro segundo una persona como siempre le he pedido al licenciado le mandé un video sobre unos puestos ambulantes que se ponen aquí en Natura en la sección Amanicer que se ponen todos los días en esa área donde le mando el video es una calle muy angosta más bien es como la avenida y ya ni siquiera quitan los puestos ahí nos dejan todo el día y toda la noche entonces es un en la hora del tráfico de que la gente sale de su casa o regresa en la tarde es decir es que muy angosto el paso de los vehículos también la gente quiere caminar por las banquetas y por eso te crees que tienen que bajar porque las personas tienen cosas en la banqueta y pues ahí pedirle de favor a reglamentos que si no no aguanta como le he pedido en otras ocasiones es por su apoyo porque realmente esto pues está haciendo un problema muy fuerte en cuestión de vialidad y al rato también se va a hacer un problema muy fuerte porque como ahí yo creo que es cuestión también de corrupción porque pues en primer lugar el fraccionamiento no se va a entregar a esa parte al municipio y por ley se ha prohibido poner puestos ambulantes o mercados y hay una gran cantidad de ese tipo de negocios aquí en este fraccionamiento ¿verdad? entonces pues ojalá puedan hacer algo o reubicarlos o ponerlos en algún otro lugar donde nos torren eso es todo bueno pues y es mucho yo siempre agradeceré que esté al pendiente que sean nuestros ojos ¿verdad? y sobre todo en honor a lo que se requiere en la ciudad y que es de beneficio común le mando un fuerte abrazo muchas gracias igualmente es muy amable gracias muy buenos días bueno agradecidísimo entonces con nuestros amigos que nos están escuchando en este momento me mandan me mandan que si Julio puede poner una canción una melodía ah pero ya me la mandan aquí ¿te lo puedo mandar? ¿o yo lo pongo? sí, sí, adelante pero nos hace falta la voz de Julio 1900 no sé qué él es el que sabe yo no es con un señor que se llama Iván y se llama Te quiero tanto adelante, adelante eso es lo que nos falta el director técnico adelante Te quiero tal y como eres con todos tus defectos con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor y hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero como el niño Te quiero tanto Te quiero como el niño porque el alma y soledad pensando en ti te sueño junto a mí Te quiero como el niño 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 Bueno pues ahí tiene usted muchísimas gracias a nuestros amigos que en este momento pues nos mandan sus melodías y prácticamente de acuerdo con la información que recibo por parte de nuestro amigo Julio Rodríguez Juan Carlos Ramos Vaquero el futuro cantante español que sería conocido internacionalmente como Iván nació en Madrid 17 de julio de 1962 desde pequeño se sintió atraído por dos grandes pasiones la música y el fútbol de ese modo cuando tenía solo 5 años comenzó a improvisar sus primeras notas en una guitarra integrando los años siguientes a las divisiones juveniles del equipo de fútbol Real Madrid ahí estuvo hombre es un honor estar en el Real Madrid sin embargo cuando alguien quiere tener éxito le pone pasión claro que lo puede lograr eso y mucho más por supuesto bueno hace un momento le tenía información respecto a qué es lo que hace la lectura en nosotros la lectura que genera la lectura en el cerebro y bueno pues de acuerdo con un artículo que tengo aquí conmigo en este momento decirle que la lectura tal y como como se ha demostrado en diversos y numerosos estudios es una de las actividades más beneficiosas para la salud estimula la actividad del cerebro fortalece las conexiones neuronales incrementa la reserva cognitiva que preserva el buen funcionamiento de nuestro cerebro cuando envejecemos y actúa como factor de protección ante los síntomas de las enfermedades neurodegenerativas entre las que se encuentra el Alzheimer o demencia senil de los cuerpos del hoy bueno ahí tiene usted una de las grandes beneficios o sea que leer también contribuye a su salud la gobernadora de baja california marina del pilar informó que en la entidad se ha regularizado un total de 106.097 vehículos usados de procedencia extranjera en los módulos de registro público vehicular en repube por lo que el estado continúa como líder nacional de esta materia debido al compromiso que hay con la población y específicamente el compromiso que hizo el presidente de México al liberar este trámite tan solicitado por un conjunto de personas de sociedad aquí así que bueno pues decirle a usted que el tema es fundamental en este sentido se le pidió al presidente de México aquí por parte de los compañeros de medios de comunicación que se ampliara la fecha límite la cual es en este mes de septiembre ya se acabó o sea desde enero es increíble si no lo ha hecho usted que yo me imagino que debe haber algunas personas que no pues ya le quedan algunos días no no haga caso respecto a que haya posibilidad de ampliar el paso del plazo que dijo el presidente de México vamos a ver la posibilidad de ampliar y si no usted se puede quedar fuera no sé qué pueda pasar después mi querido Julio para aquellos que no lo hicieron pero sí le puedo decir que si de pronto la secretaría de Hacienda el SAT porque es el encargado comienza a recoger vehículos con placas de California o estadounidenses o extranjeras vamos no va a haber nadie que lo ampare porque tuvo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre nueve meses para hacerlo y claro o sea los pretextos van a sobrar es que no tenía dinero es que me quedé sin chamba es que digo no sé yo no no tengo información de que vaya a haber pueda haber una cruzada de esta naturaleza el SAT lo ha hecho en otras ocasiones pero lo que sí sé es que las armadoras de vehículos nuevos están presionando para que una vez terminado el plazo ahí se termine y dos todo aquel vehículo que ande circulando con justa razón después de no haber entrado al tránsito el trámite se ha levantado recogido porque definitivamente yo sé que hay argumentos de carácter social pero no deja de ser un artículo introducido ilegalmente al país lo cual representa contrabando sí con todas sus letras contrabando así que bueno ahí está el tema me parece interesante desde luego y no sé si me pregunta usted no sé si vaya a ver en este sentido un punto medular en el cual el presidente de México acceda a solicitar ya se modificó el decreto una vez y dos veces esta sería la tercera vez bueno no sé no sé no sé pero sí le digo que se apresure en la relación de su trámite y otra que es muy importante cuide sus documentos porque mucha gente va trata de hacer el trámite y pum pierde la licencia trata de hacer el trámite y ahí dejó su credencial de lector muchos documentos oficiales se han perdido recaudación ha estado haciendo lo propio llamando al número telefónico que se tiene atrás de la credencial o de la licencia en caso de emergencia para indicar que se pase a recoger el documento pero bueno en conferencia prensa el representante del gobierno federal en este estado de Baja California mencionó que el licenciado Andrés Manuel López Obrador realizó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en este caso consideren la seguridad pública del país cuando tomen su decisión sobre la vigencia en la presión preventiva oficiosa Ruiz Uribe señaló el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales estatales así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República y que sería una pena que se perdiera este esfuerzo de permitir que esta figura legal desaparezca finalmente señala que espera que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomen en cuenta que los mexicanos tienen como demanda importante la seguridad el combate a la corrupción y en esa medida reflexionen sobre la petición que le hace el gobierno federal los delitos graves que ameritan prisión preventiva son abuso o violencia sexual contra menores delincuencia organizada homicidio doloso feminicidios violación secuestro trata de personas robo a casa habitación uso de programas sociales con fines electorales corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones otros crímenes que conllevan esta pena son robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares delitos cometidos como medios violentos armas explosivos delitos en materia de armas de fuego explosivos de uso exclusivo del ejército la armada y fuerza aérea así como delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación no sé si usted se acuerde que muchas veces le he comentado que una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia y que bueno como seres humanos nosotros aspiramos a la justicia pero no la hemos alcanzado todavía el derecho sus leyes aspiran a hacer justicia sin embargo claro toda la ley es perfectible la hizo el hombre puede tener errores y se pueden cometer dichos errores en base a los vacíos que establece la ley por tanto un juez no puede hacer justicia si no se basa antes en la ley que existe y aunque pareciera que es injusto sus alcances llegan únicamente a la aplicación de estas leyes ahí radica la controversia mientras que para muchos de nosotros la detención de un sujeto por haber cometido algún tipo de estos ilícitos sea suficiente para mantenerlo en prisión para la actual ley y sobre todo en este sistema de garantías ¿cuál es el sistema de garantías? donde todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario por lo tanto una acusación del ministerio público no es suficiente si no va acompañada de suficiente evidencia y el juez tiene la actual y total libertad para poder decirle a los que están detenidos si no se presentó suficiente evidencia queda en libertad condicionada nosotros copiamos ese sistema de los Estados Unidos ah pero los Estados Unidos una vez señalado una vez que sales no pues te ponen cola y no te puedes ir y si te tratas de ir es suficiente para que te detengan en el vehículo en la central de autobuses en el aeropuerto para regresarte y ahora sí meterte en prisión pero aquí no nos alcanza sin embargo nuestro sistema es el mismo es como si de pronto viviéramos en una casa modesta y viéramos cómo viven los grandes reyes y príncipes en Inglaterra o en Francia y dijéramos no pues yo quiero vivir así y llames a la servidumbre y contrates a las personas y empiecen a trabajar y en el momento en que tienes que pagarles digas ah caray que había que pagarles ese es el tema así con este ejemplo tan burdo le pongo a usted el ejemplo del sistema garantista por eso digo bueno el juez está o debe estar totalmente desprovisto de sentimientos si una víctima llega llorando y dice esta persona violó a este niño la simple el simple llanto evidencia y señalamiento no es suficiente se requiere evidencia sobre todo el legislador se basa en que bueno en este momento en este ejemplo que pongo el acusado es X X persona pero y si fuera usted entonces se exigiría que hubieran garantías no que lo pruebe que me diga y que no sea detenido así a diestra y siniestra como ocurría en el anterior sistema en el cual cualquier persona a esa persona al más flaco se le subían todas las pulgas lo acusaban de todo este fue este hizo y se acabó y si lo torturaban y decía si es cierto si fui yo no pues con eso ya te podían poner una sentencia de 40, 50, 60 años 90 años incluso de prisión como pasó con la francesa acusada de secuestro Florenca Cés y que después el gobierno de México el gobierno de Calderón se lo redujo de 90 a 60 años de prisión y que la administración prácticamente de Peña Nieto la mantuvo y retuvo ahí en prisión hasta que logró ser extraditada y finalmente puesta en libertad bueno pues ese sistema es el que tenemos hoy y el gobierno de la cuarta transformación busca que haya garantía no solamente para el acusado sino para aquel que fue víctima y está probado que efectivamente fue víctima es un tema muy interesante porque para que se aplique la ley la única prerrogativa que tiene el Estado la fuerza del Estado para castigar a alguien es algo que se llama el debido proceso no puede el Estado castigar a ver aquí está esta persona castigado porque usted se pintó el cabello de rojo no se requiere de haberlo pasado a través de un proceso con toda la condición legal haber demostrado que es culpable y entonces un juez sentenciarlo para que ahora sí el Estado lo castigue o el Estado se bueno logre que esa conducta sea castigada no necesariamente la persona bueno es una amplia discusión por supuesto tiene que ver con los derechos humanos con la urgente necesidad de que la población tenga suficiente capacidad y bueno pues ahí lo pongo yo en este caso en perspectiva para todos desde hace cinco días la señora Mari Valencia no tiene agua en su domicilio ubicado en Lomas de Santa Fe se encuentra desesperada pide a la Comisión Estatal de Servicios Públicos que se resuelva el tema de la falta de líquido en su colonia no hay palabras para expresar la carencia del vital líquido las autoridades minimizan el asunto dijo desde el viernes no tenemos agua tenemos un tinaco hemos racionalizado el agua al máximo pero ayer se nos terminó hemos llamado a la CESP y su respuesta es que por las altas temperaturas no se nos abastece comentó que la falta de líquido ha llevado a tener bueno pues la ropa sucia los baños sucios ha sido más difícil enfrentar el calor sobre todo para ellos la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se encuentra realizando maniobras para estabilizar la brevedad su sistema de distribución anuncia la paraestatal las colonias afectadas de Santa Fe han sido precisamente Pórticos de San Antonio Real de San Antonio Estrellas del Pacífico Praderas de la Gloria Urbi Quinta de Cedro Lomas de Santa Fe Vista Bella Villas de Santa Fe Lomas de Monte Carlo Playa Santander La Mina Urbi Quinta Versalles Colina de San Antonio Villa Residencial Santa Fe 1, 2, 3 y 5 colonias de Aragón todas ellas afectadas precisamente por este corte Línea Telefónica con gusto buenos días a sus órdenes muy buenos días maestro Rica el Cora duro y a la yugular adelante duro y a la yugular y efectivamente duro y a la yugular maestro este tema este tema del agua que este pues es un una necesidad porque es una necesidad pero desgraciadamente hay personas que no la valoran como tanto como tal disculpe como tal y que la miran como un recurso más que tenemos ahí gracias a la naturaleza y que abusan abusan de su uso de forma desmedida desperdiciándola quienes lavan sus carros para empezar a la calle con la manguera así tal cual con el chorrote quienes lavan la banqueta con la manguera así descaradamente y las autoridades tienen a veces pasan que nosotros también tenemos este si no la autoridad la facultad es el comentario al vecino o al que miramos a veces haciendo estas acciones que son negativas pero se molestan pero lo hacen porque no se han puesto en su papel las autoridades no deberían pero bueno ya lo están haciendo entonces que lo hagan por eso hace lo que hace un ciudadano contra lo que debemos de hacer porque las autoridades no hacen su trabajo estoy ahorita en un fascinamiento en un fascinamiento donde hay personas que viven hasta 50 mil pesos de agua y sabes porque no se las cortan porque no pueden accesar hacia adentro donde se encuentra cada una de las tomas porque para entrar tienen que autorizarlo como es un fascinamiento terminado no pueden entrar ni los del agua ni los de la luz entonces es un enojo también las autoridades también permiten que hagamos algunas irregularidades aquí en el maestro y hoy que estamos batallando con el agua bueno pues esperamos que a futuro no sea más crítica la situación dado que las autoridades no hacen su función como debe de hacer y el ciudadano que es un ciudadano disculpe la expresión en lugar de corregir entera más la situación bueno pues ahí está el comentario muy concreto y totalmente de acuerdo estimado Rica ah y bienvenido a Baja California después de un viaje allá en la Ciudad de México donde ahora en lugar de de gritar el pan grita el pan aquí está ya llegó el pan y el panadero se va fíjese maestro disculpe fíjese que por el tema del clima que se ha tocado un poquito difícil sí incómodo no he no he hecho pan porque a lo mejor puede haber ahí pérdidas a lo mejor a la vez 10 se les antoja a 2 a 3 pero por experiencia no he estado haciendo pan y a lo mejor ya hoy o mañana si Dios me lo permite ya estaremos nuevamente reanudando todavía ahorita estoy esperando si si en una hora se siente el clima que está subiendo pues voy a voy a checar a ver cómo se siente el clima para poder hacer por lo menos donas las donas oye pero las donas si se medio se derriten ¿no? o no no sé no lo que pasa que que pues estar con el clima pues no se antoja un café maestro y cuando se un café uno que es lo que quisiera para acompañar este café o un pan o unas galletas en este caso un pan ¿verdad? entonces para empezar y en segunda que es más más que nada el mono la levadura pues trabajarla por porciones correspondientes al clima porque a mayor levadura la masa pierde más rápido su sabor todos sus sus propiedades pero eso es lo de menos eso se puede controlar pero en lo que no se puede controlar es que si los clientes no se les antoja el pan pues se compren a uno entonces para que no haya pérdidas ayer se aguanta uno al menos en mi caso me aguanto unos días esperar que pase este tema del calor y reanudar nuevamente porque si si afecta si afecta en el caso de los vendedores de pan el calor claro aunque aunque no vendieron más en otros años sentí por calor pero hoy hoy es un calor que no se había sentido en mucho tiempo si en mucho tiempo estoy de acuerdo como afecta el clima definitivamente ahí es donde nos damos cuenta que digo las presiones que tenemos en el whatsapp en el twitter facebook lo que sea lo que hablan de nosotros bien o mal no es nada a comparación de lo que realmente de lo que es la realidad de lo que es nuestra realidad como es nuestro clima como es nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo las enfermedades o la salud que tenemos ahí nos pone la verdadera perspectiva los pies en la tierra gracias rica un abrazo igualmente maestro saludos a todos amparito felipón el pezano de puebla a leopoldo a todos a todos en general maestro un abrazo muy fuerte y fraternal para todos de parte de su amigo rica el cora igualmente gracias gracias rica bueno a ver le vamos a pedir que un día nos hable de la cultura de los coras verdad si sería bueno que le diéramos un repaso a todas las etnias verdad julio si a propósito de nuestra sección así se dice no se dice aiga se dice haya verdad es una palabra que es más más bien no es una palabra es una palabreja que empezó ahí a cundir entre la sociedad fronteriza sobre todo no bueno también en el centro de la república hay personas que dicen así haya sido como haya sido no como se dice pos o pues pues decía el compadre como que como de que como se dice se dice pues ah pues pues entonces pues no compadre así no se dice hombre no entonces este no 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 se dice haya es una palabra espantosa se dice haya pero ahora que haya suficiente espacio y que tengamos nuestra sección ahí nos vamos a desquitar verdad que por cierto julio si existe la haya sí 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 es una organización allá en europa la haya verdad y también existe un árbol que se llama haya que es un tronco un árbol de tronco grueso con corteza lisa algo grisáceo con ramas muy altas por cierto eso es una haya es verde hermoso y este este árbol se escribe con y como el verbo haber y con h igualmente así que bueno pues ahí tiene usted esta diferencia en las dudas de la real academia de la lengua española haya h a y es una forma del verbo haber ahora que haya dinero h a y a está aprobado por la real academia de la lengua española y este mismo esta misma palabra haya h a y a es el árbol que le comenta usted hay que podar el haya del jardín el árbol del jardín el haya no todos los árboles son hayas verdad por supuesto pero el h a doble l a el haya con doble l es una forma del verbo hallar o sea si existen los dos haya con y es del verbo haber y haya con doble l es del verbo hallar encontrar la sede de la organización se haya en parís se encuentra en parís haya o si haya la hipotenusa de un triángulo rectángulo encuentra la hipotenusa identifícala pero más allá de esto no tiene otro uso como el uso que le quieren dar a algunas personas verdad entonces así no se dice como le vamos a poner a la sección Julio así no se dice verdad así no se dice mejor verdad así no se dice como decía mi amigo el doctor Cueva en paz descanse así no es así no es verdad también así no es la presidente municipal Araceli Brown Figueredo asistió como invitada a una reunión con desarrolladores agencias y agentes de la zona costa organizado por la asociación mexicana de profesionales inmobiliarios que quienes destacó el esfuerzo que realizan por atraer inversiones y promover espacios gracias por la invitación dijo a este ejercicio participativo queremos destacar el trabajo de ustedes y como profesionales del mercado inmobiliario sean bienvenidos para festejar los 15 años del festival del jazz Chinto Mendoza la Secretaría de Cultura de Baja California encabezada por la maestra Alma Delia Abrego anunció ayer por la mañana en conferencia de prensa la fusión con el Tijuana Jazz y Blues ofreciendo así 22 actividades que se presentarán en estas dos sedes Tijuana y Mexicali las calles son nuestras son de las y los ciudadanos para vivirlas disfrutarlas y trabajarlas para presenciar actividades culturales y bueno haremos un desfile con las Marching Bands de la Secundaria 50 la Orquesta de la Secundaria Técnica número 18 dijo Abrego Ceballos y agrega que al aliarse con la sociedad civil organizada es un mensaje muy poderoso que se ofrece para decir que estamos unidos resaltando que la instrucción que se tiene de parte del gobierno de Baja California con respecto a la cultura y la organización independiente es fortalecerlas y aliarse de reconocer que para la edición número 15 del Festival del Jazz Chinto Mendoza se fusionaron con la promotora de cultura que realiza Tijuana Jazz y Blues así ofrecer una mayor oferta musical subrayando que todos estos eventos son totalmente gratuitos ya nos vamos le agradezco muchísimo en favor de su atención ah bueno cuando son los eventos perdón antes de irnos mi querido Julio este evento el domingo 11 de septiembre el festival dará inicio con un desfile allá en Mexicali a las 18 horas y contenerá con varias actividades musicales que culminarán poco antes de las 22 horas el viernes 16 se contempla un jam session en Praga Café en la que cualquier músico puede participar con el conocido como palomazo para iniciarse el día siguiente con el festival a partir de las 17 horas en el anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California en esta ciudad tijuana el coro de la sección de la promotora de las bellas artes ensamble de ritos afroamericanos Wilfrido Terrazas sea Quinet y Esteban Rodríguez y su Latin Jazz Train serán algunos de los participantes en este festival en el cual está usted totalmente invitado gratis hombre a estas alturas con crisis económica inflación bienvenido muchas gracias mi querido Julio por dirigir este programa muchísimas gracias a usted por escucharnos y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión